hola qué tal a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo los quiero invitar a que tomen nuestra capacitación a todos los que están interesados y les quiero explicar mejor cómo va esta capacitación qué pasos llevamos para que ustedes puedan aprender tanto a programar robots colaborativos como este que está aquí como a programar robots industriales nosotros contamos con dos marcas para esta capacitación estamos utilizando la marca universal robots y con el cual empezamos a hacer programaciones sencillas empezamos a hacer programaciones de movimientos movimientos tipo jota movimientos lineales circulares y empezamos a hacer un poco de programación con procesos industriales reales como es poner pegamento soldadura hacer algunos pic and place algunos movimientos de objetos y también interactuar con otro tipo de sistemas también vamos a ver algo de comunicación con plc es en este caso estaremos viendo el protocolo de comunicación modpus que es para la marca allen bradley y el protocolo de comunicación profine para simens si vamos a estar trabajando con esta estación de práctica que tenemos aquí donde también vamos a estar metiendo códigos en el pitch pendant vamos a meter un poco de señales digitales y salidas digitales para aprender a automatizar todo con robots colaborativos también vamos a hacer prácticas con robot industrial cuca como el que les voy a mostrar en los siguientes vídeos también haremos prácticas con este equipo que es un robot industrial de la marca cuca que tenemos en nuestro laboratorio en el taller de robotización donde hacemos también prácticas de movimientos básicos y hacemos programación en el pitch pendant si es el pitch pendant también lo vamos a estar utilizando para poder hacer una programación para el robot y también vamos a empezar a meter todos los códigos que se requieren para hacer una programación industrial para robot cuca bueno y una vez que terminemos de conocer el robot industrial cuca también vamos a seguir trabajando con ambos robots con universal robots y con cuca para después basarnos en esas dos marcas para conocer otras marcas y poder aprender a programar eso lo vamos a hacer con el software robodeca que les estoy mostrando aquí este software nos va a permitir conocer diferentes tipos de marcas desde la marca cuca que ya la tenemos la marca universal robots pero también vamos a conocer otro tipo de marcas como fanoc que nos va a servir también para hacer simulación y hacer programación si nosotros vamos a poder lograr hacer que nuestros robots hagan operaciones tal y como lo estamos viendo aquí en pantalla y que esas operaciones nos puedan servir de referencia para hacer programaciones a los robots reales si vamos a ver también además de ver fanoc vamos a ver algo de otras otro tipo de robots por ejemplo este que es de la marca cuca vamos a aprender a programar cuca pero vamos a aprender a programar con toda con todas las con los procesos que tenemos aquí en laboratorio sin embargo vamos a ver otros procesos por ejemplo como este de soldadura también los vamos a estar revisando desde el software y vamos a poder hacer como les decía también vamos a poder hacer simulación vamos a poder analizar los procesos vamos a poder hacer simulación en 3d y también vamos a poder utilizarlo como referencia para hacer programaciones recuerden que también robodeca es un software que nos va a permitir para además de hacer operaciones en 3d también nos va a permitir hacer programaciones y cómo vamos a hacer esto ejemplo yo aquí tengo uno un robot muy parecido al que tengo aquí en mi laboratorio y aparte de que voy a hacer una simulación con él también voy a poder hacer un código por ejemplo en el caso de cuca tengo aquí esta estación y voy a poder hacer la programación de las trayectorias pero voy a poder también generar un código de programación que es como este que está aquí en lista de instrucciones o lenguaje estructurado o texto estructurado en el cual vamos a utilizar el lenguaje de la marca cuca lo vamos a hacer desde aquí desde texto y este código lo vamos a ejecutar perfecto en el robot físico si ese es un método que estamos utilizando ahorita para programar robots el crear los códigos a nivel texto y después ejecutarlos en los robots reales lo vamos a hacer para la marca universal robots y también lo vamos a hacer para la marca cuca y eso nos va a permitir también hacerlo para otras marcas como fano abb motoman comau y las marcas más comerciales de robótica además también vamos a conocer los principios básicos de robótica como movimientos trayectorias pilotaje cartesiano pilotaje articular lo que son las velocidades aceleraciones lógica de esperas de salidas de entradas digitales y todo lo que lleva la robótica industrial para una aplicación real si recuerden que aquí también tenemos en nuestro laboratorio tenemos algunos plc también damos capacitación de plc y automatización y nos vamos a apoyar de todas las herramientas que tenemos aquí en laboratorio para esta capacitación entonces te invitamos estamos aquí en ciudad juárez tenemos nuestro laboratorio por cerca de parque industrial zarvácar muy cerca de la compañía toro company y también tenemos un taller de automatización que nos facilita la compañía de mi donde hacemos nuestras prácticas con robot industrial cuca entonces si requieres más información puedes comunicarte conmigo por medio de whatsapp o también visitar nuestra página darle like y darle seguimiento a todos los los a todos los contenidos gratuitos que tenemos bueno pues muchas gracias por ver este vídeo y te esperamos hasta luego